El pueblo venezolano es paciente, espera el momento, toma decisiones, pero la inflación está golpeando muy duramente a los venezolanos, sobre todo a los más desfavorecidos, a los pobres, que son por quienes el gobierno revolucionario debería proteger y defender más, a quienes debería defender y proteger más. ¿Qué puede ocurrir, Jesús, qué puede ocurrir si la inflación sigue golpeando de esa manera a los venezolanos? Mire, los últimos procesos electorales han demostrado que aquí el chavismo es una profunda raíz social, ideológica, tiene una enorme fortaleza. Interlaces con sus estudios, tú nos has visto que lo has reafirmado, revelado permanentemente. Y además de la encuesta está la mejor encuesta, que es la votación, son los escrutinios públicos. Eso es extraordinario, eso es extraordinario. Ahora, eso es en este momento, la inflación viene galopando y ese impacto, ese efecto no lo podemos subestimar. Yo confío ciegamente en la capacidad de la revolución, de ponerse al día con cada una de las exigencias y en estos momentos afrontar con firmeza y con coherencia el tema de la especulación. Ahora, es un peligro. La especulación puede, y los impactos sobre todo sociales de la especulación puede generar un escenario social que tiende a escaparse. Especulación, indefiniciones, desaciertos. Sí, claro, claro. Pero la especulación como un fenómeno que nosotros no podamos controlar. Efectivamente, lo que estamos observando en estos momentos, yo confío en que lo vamos a lograr. La asamblea constituyente, ¿en qué podemos confiar en la asamblea constituyente? Bueno, la asamblea, desde el punto de vista económico, ha hecho un aporte muy importante porque la pacificación del país ha contribuido a que nosotros podamos abordar con mayor tranquilidad el tema económico. Ahora está en nuestra mano que lo hagamos de manera sensata. Hay un decreto constituyente para convocar un diálogo de todos los sectores. No se ha iniciado. No se ha iniciado. De hecho, allá hay algunas cosas que están instaladas, como el Consejo Nacional de Economía Productiva. Que cada vez funcionan más, menos. Sí, eso ha perdido el espacio. Según los actores empresariales. Ha perdido el protagonismo. Que se acercan. Solo tenemos que oxigenar nosotros. Y hay sectores que rechazan abiertamente la convocatoria. ¿Qué peligro tiene la revolución? No, el mayor peligro es la especulación. A nosotros... Pero el descontento. Sí, por eso cuando hablo de la especulación, hablo de los efectos. Que esto genera el alto costo de la vida, se derriten los salarios, la escasez, el impacto que genera esto en la economía, se deteriora aún más el cuadro económico. Eso puede traer graves problemas. Te repito, yo confío ciegamente en la capacidad de la revolución, pero nosotros tenemos que sustentar con hecho esa confianza. ¿Qué puede hacer la constituyente para presionar por definiciones y ejecuciones? El debate. El debate es muy importante en la constituyente y la constituyente del pueblo. Presidente Maduro insistió en reuniones con él y ha insistido permanentemente en la necesidad del debate. Sí, sí, debatir ampliamente con todos los sectores de la sociedad venezolana para ir posicionando algunas soluciones y buscando los consensos que tienen un soporte popular, deben tener un soporte popular muy importante. Cuando hablo de constituyentes, no hablo de los 545 constituyentes, hablo de todo el pueblo. Pero lo que te quería decir, tú planteabas qué escenario para las elecciones. Nosotros no podemos subestimar a la oposición. El hecho de que estén muy debilitados en estos momentos no significa que vayan a aparecer divididos, fracturados, fraccionados. Pero me refiero a que el gran rival del gobierno en un proceso electoral futuro, más que la oposición, va a ser el descontento. Yo lo veo de esta manera. Tenemos dos frentes, lo cual es más peligroso que tener un solo frente. Tenemos el frente económico, producto de la guerra y producto de la falta de decisión y determinación a la hora de tomar medidas para desactivar esos focos de guerra económica y por otra parte, toda la contrarrevolución que encabezan los Estados Unidos. Y desde allí hay una enorme fortaleza comunicacional política, incluso que direcciona a la actuación de la oposición. Nosotros vamos a salir airosos ante cualquier escenario, pero tenemos que hacerlo de la manera más solvente, de la manera menos traumática y para eso tenemos que prepararnos. Y es urgente. Es urgente. Las medidas que tenemos que tomar... Es urgente. Es inmediato. Se acabó el tiempo. Urgente. Las medidas que tenemos que tomar desde el punto de vista económico son absolutamente impostergables y van a tener un efecto político muy favorable para el país contener o por lo menos detener el alza, la espiral inflacionaria. Creo que en este momento es la principal tarea política, social y económica de la revolución y tenemos que hacer esfuerzos en el ámbito de lo que llaman los instrumentos y los mecanismos no convencionales, la comunicación, el despliegue popular, unión cívico-militar, la lucha contra la corrupción que tenemos que celebrar, que se está intensificando. Bueno, Jesús, muchísimas gracias por el análisis situacional. Se nos acabó el tiempo y el gobierno todavía está a tiempo. Gracias, Jesús. Hasta luego. Así culmina este análisis situacional. Los invito a seguirnos por nuestras redes sociales arroba interlaces y arroba asituacional o visite nuestro portal interlaces.com. Soy Oscar Chemmel y los espero en un próximo análisis situacional por Globovisión. Aquí nos vemos todos.